En la dirección musical del señor Carlos Ubius Para que lo goce toda la gente del Quimbala Ya lo sabes con sabrosura Maestro, lo que viene entonces Para que lo goce todo Quimbala Recordando al Gran Combo de Puerto Rico Bueno vamos a sacarla para acá Y vamos a bailar Quimbala Yo me casé con una negra encantadora Una negra dulce como la miel Y como yo soy un negro color goma Nuestro producto salió negrito también Un negrito que me dio veintiuna y media Y peso nueve con algo casi diez Fue tan grande la alegría que sentí yo al ver A ese niño que en mis brazos yo toqué Y le canté ¿Dónde vas carbonerito? ¿Dónde vas a hacer carbón? A la viña, allá, a la viña, allá A la viña del señor A esa negra yo la quiero Con todo mi corazón Y es la madre de mis hijos Y la dueña de mi amor Ella tiene Ella tiene Venta grande Venta grande Venta grande Y yo soy bien narizo Y así feos como somos Dos tenemos mucho amor Ya me ha dado seis negritos Y dos más quisiera yo Para completar los ocho Y cantarles la canción Que dice así ¿Dónde vas carbonerito? ¿Dónde vas a hacer carbón? A la viña, allá, a la viña, allá A la viña del señor Chimpú Gozando en Tímpara Esto es Sabusura A la viña, allá, a la viña A la viña, allá, a la viña, allá A la viña, a la viña del señor Yo me casé Con una negra encantadora Una negra dulce y fina Una negra de salón A la viña, allá, a la viña, allá A la viña, a la viña del señor Del señor Ella me la va y me pelan, allá, a la viña, allá Me cocina el alimento Con esa planta yo digo Ay, qué negra tengo A la viña, allá, a la viña, allá A la viña, a la viña del señor Del señor Eso es Esto es Sabusura Gozando en Tímpara, dice Salud en Tímpara, a la viña, allá, a la viña, allá, a la viña, a la viña del señor Del señor Del señor Y ya se ha formado el rumbo Los negros siguen llegando Donde está la gente Donde está la gente, papo